Hola, hola, amigos de YouTube, ¿cómo está? Es que escucho la canción y nunca puedo saludar bien, chicos, lo lamento mucho, pero... Estamos aquí, en un capítulo más de Rocket League, chicos, reto Rocket League, y ahora este señor, como es... ...juego, jugador o algo que hiciera, Rocket League, he jugado 7, ganado, he ganado 7 veces. Estuve entrenado un poco, bueno, solamente jugué 3 contra 3, pero bueno, espero algún día conseguir por lo menos plata, ¿no? Si es que no soy plata, no puedo decir que soy buen jugador, así que, en fin. Vamos a jugar contra Rocket League, con Rocket League, como pueden ver, le puse como maderita de color naranja, y está como les explico. Como, no sé, como plástico azul, digo, negro, y le puse la cosa de bomberos, esta cosa que es como una persona quemada. Lo siento, no he jugado el juego que sea, perdónenme la vida. Y le puse como correr, para correr le puse el de agua, ¿sí? Le puse... Le puse, ¿cómo se llama esto? Le puse de agua, o sea, el agua, no, el chorrito, el chorro, eso. El chorro de agua, y veamos cómo nos va. Como siempre, miren, es el lag, chicos. El lag, imposible. Gol. Vamos a volver a entrar, señores. Permiso. A ver, espérate, un ratito. Ahora. Espérate, espérate, espérate. No. Ok. Ok, ok. Eso fue lo más fail que he hecho en mi vida. Y debe ser porque este... Porque, bueno, primeramente por el lag. Y segundo, porque me está yendo mal. En esta vida de... Llena de... Banqueros. He llegado yo para los trozales. Ostras, sí tengo lag, ¿eh? Ostras, con esos saltos de lag, estoy medio... ¡No! No, tío. Malita sea, malito lag. ¿Cómo puede haber fallado eso, tío? Ese era gol seguro... ¡Guau! Dios mío. Vamos. Llega. Ahora. ¡Ah! No puede ser, soy malísimo. Soy malísimo, compañero. 2-0, ¿eh? Me reventaron. Y eso que después la topo yo, creo. ¿Verdad? Sí, la topo yo. ¡Ay! Qué retarde el compañero. Vamos, vamos. No te rindas. No te rindas que todavía puedes ganar. Vamos, ese es gol. Bueno, no, tal vez no, pero... Todavía se puede meter el gol con eso. A ver. Esperamos que la saque. De ahí regreso yo, bajo un poco. Se equivoca. Y... Me equivoco yo también, perfecto. La vuelvo a centrar y la saco. No, o tal vez no. ¡Ostros! ¡Pim! Bien, sacada, 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 sacada. Ahora seguimos. Vamos. ¡Esto es mía! ¡Esto es mía! ¡Ya se entró! ¡Señores! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Dos uno! ¡Dos uno! ¡Vamos! Todavía se puede... Todavía se puede empatar, ¿eh? ¡Vamos! Ya le metí presión. Ahorita está el presionero del hombre. El hombre tiene mucha... ¡Ostras! Mucha más presión que yo. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No, tío! ¡No! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Joder! ¡3-1! No puede ser. Estoy pasando demasiado, chicos. Es que... Así son las limitaciones, ¿no? De... De mi país. No tengo... O sea, compré una buena computadora en mi país, pero aún así no es suficiente. El Internet nunca va a ser bueno en Sudamérica. ¡Jamás! Mientras que estos gobernantes sean tan retrasados mentales. ¿No? Pero bueno. ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Así que... Estas son las limitaciones que tiene nuestro país. Y... ¡Ah, ven! No, ¿qué dices? ¡Vamos! ¡Ay, qué susto, tío! ¡Pasé que iba a entrar! ¡Me comí feísimo, tío! ¡Va! 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 O sea... El tipo nunca, nunca llegó a defender. No sé por qué. Pero parece que es malísima para jugar. Así que... ¡Vamos! ¡Vamos! El empate está ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡3-3, hermano! Estábamos 3-1, tío. Cuando estaba 2-1 y metimos 3-1, pensé que era el fin. Pero no. Bueno, le hemos empatado. Me siento ya conforme con este auto, eh. Que realmente no soy muy bueno manejando los autos grandes. ¡Ostras! Pero... ¡Vámonos! Pero uno hace lo que se puede, ¿no? Uno hace lo que se puede. ¡Vamos, golazo! No, no, no. Tiene que entrar esa bola. Bien, bien, bien. Tengo que asegurarme. Tengo que asegurarme. No puedo jugármela, chicos. No puedo jugármela porque... Si es que me la juego y dejo que no entre, puedo que me coma, puedo que más llegue. Nunca hay que subestimar al hijo de la chica. No, tío. ¡Vamos! 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 ¡No, tío, no! Si hubiera tenido... ¿Qué es este hombre, tío? ¿Qué es este hombre? Es malísimo. Es malísimo. Solo que no tengo esto, así que... ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Ay, esto está... Esto es lo más... Pendejo que he visto en mi vida. ¡No! ¡Tío! ¿Qué estás haciendo? No, tío. Fue mi error. Me confié. Lo siento. Debo... Debo concentrarme bien y jugar bien, chicos. Créanme que cuando estoy callado, jugando Dios solo, obviamente fue lo mejor. No, obviamente fue lo mejor. Pero, con un carro que no estoy acostumbrado a jugar y así, o sea, no me va a ir tan bien. ¿Me entienden? Es complicado que vaya un poco bien. Pues ahora no entra ni fregando, a menos que... Tranquilo, tranquilo. Vámonos. Lo que sí veo es que coge bastante turbo. Y eso le sirve bastante, hijo de puta. ¡Vámonos! Afuera esa bola. Bueno, no salió, pero... Pero, por lo menos, es un avance, ¿eh? ¿Qué es ese hombre? Vieron que es el arco. Vieron que es el arco. Parecía que ya lo había pateado. Bueno, pegado al arco, pero no. A ver, vamos a ver si la coge. La cogió mal. Ahora solamente hacemos así. Y... Entró. ¡Bien! 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 ¡Cinco, cuatro! ¿Cuántos goles, hermano? ¿Cuántos goles? Miren, ahí falla. Se equivoca. De ahí yo salto. Y le sombrerea. Miren. ¡Ay, qué sombrerito, eh! Muy bueno. Muy gol. Buen gol. Buen gol. Cinco, cuatro. Este partido está muy, muy parejo. ¡Ostras! Esto también fue parejo. Hasta en eso. Pero si le meto a esta... ¡No! No, 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 no. Muy... Muy esquinado, hermano. ¿Qué equivocación es esa, hermano? ¿Qué clase de equivocación es esa? Vamos, vamos. Vamos, que esta entra. ¡Vamos! ¡No! ¡No me lo creo, tío! No, esta sí, esta sí. Esta sí, no me la perdono a mí mismo. Esta sí, no me la perdono a mí mismo. Eso no me... Tío, por favor. Por favor, ¿qué estás haciendo? Vamos, sácala. Eso, eso. Tengo que también reajar un poquito porque también es que... ¡Ostras! Vamos. También es que a veces me... No, tío. No importa, no importa. Vamos, tranquilo. Ahora, veamos qué hace. Bueno, intento, perra, pero no. Porque estoy yo aquí. Y... Eso. Muy bien, muy bien. Estoy ahorita ya jugando tranquilo. Estoy jugando tranquilo porque... Cuando uno juega mal... Digo, no mal. Sino cuando uno juega... Muy desesperado. Hijo de puchica. No, 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 no. No puede ser. Qué gol más chimbo, por Dios. Qué gol más suertudo del cabrón. Qué suerte, tío. Eso no se merece ni siquiera a un buen gol. O sea, fue... Fue suerte, hermano. No. Joder. Maldita sea. Espérate. Ya, ahora esperan. Espérate. No, tío. No, me lo creo. Bien, 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 bien. Sacada, bien sacada. Y sigue, 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 sigue. Esto no se acaba. Esto no se acaba aún. Esto no se acaba aún. Y puedo meterla si es que... No. Tenía que fallarla ahí. No puede ser. Me comí demasiados goles. Me comí demasiados goles, chicos. No me lo puedo creer. Ay, con este lag. Ay, Dios mío. Cuántos... Cuántos problemas en esta vida de lujo. ¡Ping! No, me equivoqué. La puede meter ahí. No, pero se comió. Perfecto. Ahora voy a jugar. Y la saco. Muy bien. Esperamos un poco. Y la... No, 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 no. Regresamos, regresamos, regresamos. A ver si se equivoca ahí. Vamos. Esta bola entra. Vamos, bien. Ganamos. Perfecto. 6-5 con gol de... Con gol de oro. De tiempo extra. Me parece perfecto. Hemos metido un buen gol. Hemos ganado. Un partido complicado, eh. 9 minutos en este juego, eh. 9 pinche minutos. Por Dios. Complicadito este partido. Ah, por cierto. Me di cuenta que se puede llegar aquí... Cuando alguno tiene 500 en esto. Eh, consigue pasarse a plata. El problema es que cada vez que gano un partido me suben uno. Cuando pierdo me bajan dos. No sé por qué. Pero así es. Así que corte y regresamos ahorita. Vamos. Parece. Bueno, no importa que se pierda el cuadrito. El punto es jugar, chicos. Veamos. Faceless. Sin cara. Sin cara y rudar. 93 versus J. Blinks y... Ace Man. Ace Man. Ah, no. Es mi compañero. Ok. A ver, ¿vas? Vaya. Vaya, vaya, joven, vaya. Ok. Ok. Esta es miña. Vamos. Tranquilo. No, eso no entra. Eso no entra. Así que tranquilo. Vamos. Afuera. Cojo el turbo. Cojo el turbo, estoy diciendo. Ahora. Vamos. Otro turbito. No. Tranquilo. Tranquilo. Esa bola no entra. Tranquilo que eso tampoco entra. Y de hecho hay que sacar esta. No. Ah, tío. Bueno, por lo menos le distraje. Quítate. Quítate. Vamos. Vamos. Sí. Vamos. No sé cómo me metí ese gol, hermano. Pero golazo, eh. Gracias, gracias. Gracias. Ah, sí. Es que se iba a afuera igual. Así que lo mejor era topal. Sin cara hasta ahí, queriendo ver el gol, eh. Miren, miren. Esto significa que tengo tanto lag que lloro. Vamos. Quítate. Tío, quítate. Eso es lo malo de no tener un compañero con quien jugar, hermano. Si tuviera un compañero con quien jugar, algo... Si alguno de ustedes, chicos, conoce a algún youtuber con el que pueda jugar esto, me harían tan feliz. Que me casaría con ustedes. Ostras. Se no entra, se no entra. Aquí, tranquilos. A ver, la sacas. Muy bien sacado. Continúa. No pasa nada. Esto es turbo. Sin turbo. Esto no se juega sin turbo, chicos. Es como jugar... ¡Vamos! ¡Golazo, señores! ¡Golazo! ¡Golazo! Gracias, otra vez. ¡Ey! Y sin cara, se fue. Estamos dos contra uno, así que hay que aprovechar y meter cien mil goles, chicos. Todos los goles que podamos antes de que el otro semi se vaya. Porque ya cuando están dos contra uno ya es más complicado. Ya está prácticamente perdido el partido. Porque realmente la diferencia es muy grande. Vamos. A ver, ¿dónde está mi compañero, tío? No sé si está bien sin mi compañero. Ay, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué? ¡No! ¡No, no, 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 no. No, tío. Nos meten eso y lloro. O sea... No, me lo creo que golazo de JB. Golazo, eh. Golazo. No pasa nada. No pasa nada. Igual estamos dos contra uno. Podemos... ¿Qué hace este hombre, tío? ¡Viene y me da a mí! Ahí está. ¿Qué hacen? Ok. Voy a jugar como si tuviéramos uno contra uno, ¿ya? En el uno contra uno anterior ya vencí. Así que en este también debería poder vencer. Bueno, también depende de cada jugador, ¿no? Otras. Ahora. Vámonos. Déjala, tío, déjala. Oh, y no me la puedo creer. No me la puedo creer que me había comido ese gol. Tranquilos, que ya estoy llegando. No la toques, tío, no la toques. No la toques, maldita. O sea, te estoy... Este es un compañero que sepa jugar, por Dios. Vámonos. Ahora. A ver. Voy a quedarme defendiendo. Vamos. No me la puedo creer. Qué palazo. No puede ser. Qué pedazo de... ¡Palo! No me lo creo, tío. No. ¿Qué hace este man? Ah. Dos contra dos. Dos contra dos. No, dos versus dos. Dos. Dos a dos. Dos contra dos. Correcto. Correcto. No me la puedo creer. No me la puedo creer. A ver si yo también quisiera jugar así, o sea. Es que yo también me cambié muchos goles, eh. Ya. Basta de chistes. Basta de bromas. Basta de tonterías. Estamos jugando aquí. Tenemos que ganar diez, dos. Estamos jugando dos contra uno, señor. Señor Acemane. Por Dios. Por Dios le pido. A ver. Suba, señor. Confía en usted. Es un verga, Dios mío. Es un verga. A ver. A ver, gánale. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace este hombre? A ver, permiso. Permiso, permiso. Ya. Basta. Punto. Se acabó. Cuatro dos. Se acabó. No quiero que nadie toque la bola. Señor. Dejada me hacen enfadar y cuando me hacen enfadar me toca jugar a mí solo. Y se puede ir el señor Acemane a la pieza. A la reverente pieza, compañero. A ver. A ver. ¿Confío en ti? No. No. Hijo de puto. Acemane. Por favor. Voy al medio. Ya. Mete gol. Mete gol. Ah. No me lo puedo creer. Acemane, por favor. Acemane, por favor. ¿Qué haces, tío? Me aprovecharé. Ahí te lo voy aquí, en serio. Vamos. No la toques, Acemane. Bien, bien, bien. Está bien, está bien. Está bien. ¿Le dijo algo? No, no, no. Chévere. Es que supo que la cagó, entonces. Entonces no, no puede decir nada. Tenemos que ganar 10. Tenemos que meter 10 goles, eh. Tenemos que meter 10 goles. Vamos. Perfecto. 6-3. Tiene que ser así. Parece que, parece que, yo pensé que el tipo se había ido, pero no. Vamos. 7-3. Perfecto. Dije 10 goles. Vamos a meter 10 pinches de goles hasta que el man se vaya. Y así. Vamos, tengo mil. Tengo mil de puntaje. Creo que nunca había llegado a eso, no sé. Creo que ha sido el partido en que el man se fue. No funcionaba el control. Y le metimos 10-0 o algo así. Chévere. Acemane, please. Déjame jugar a mí. Bueno, bueno. Está bien. A ver, Acemane. Te permito que me centres, por favor. Te permito. El honor. Ay, no, pero, bueno. Sí, sí, sí. Es que pensé que no lo ibas a hacer. Perdón, no confío en ti, compañero. Ahora. Ping, se atraco. Y vemos qué pasa. No. Qué estupidez. A ver, vamos a intentar otra vez. No sé qué están haciendo. Y por qué nadie toca la bola. Pero. Si es por eso. Adentro. Vamos. Yo no sé por qué Vix. Creo que Vix ya se rindió. Hace rato. Miren el lag que tiene. Miren ese lag, tío. 988. Nunca había visto tanto lag en mi vida, hermano. No le pegues, por Dios. Acemane, déjame pegarle a mí. Ay, no sé. Y ahora que nadie toque nada. Nada, nada, nada. Es que tampoco soy mi pro. Tampoco quiero exagerar. Si no estuviera en Liga de Oro o algo así. Ostras, muy bien. Bien jugado, eh. Este la falla como siempre. Y luego la saco. Perfecto. O sea, ya tengo que jugar como si este man sea el que siempre falla. Así que no espero demasiado de él. A ver. Tío, por Dios. Ostras, ¿qué es esto? ¿Qué es este juego? Dios mío. Nadie le da, tío. Nadie le da. Todos se lian. Los tres nos liamos. No. Uy. No, tío. Golazo. ¿Cómo metió ese gol, eh? ¿Cómo metió? Quiero ver ese gol. Quiero ver ese gol. Ostras, yo también le topeo, pero no le avanzas acá. Eso es lo que pasó. Ahora, permiso, joven. Vamos, tío. Qué malo que es este juego. Es malísimo, es malísimo, hermano. No pasa nada. Dos cero. Digo dos. Dos, dos. Dos vencidas. Está bien. Dos favoritos. ¿Cuánto vamos aquí? 442 en este. 448 en este. 445. Ok, ok. Ok, ok. Vámonos. Hacia el siguiente duelo, chicos. Sí. Vamos. Es momento del duelo. Bueno, no del duelo. Quisiera subir. Tengo unas ganas de subir un juego de Yu-Gi-Oh, chicos. Pero lastimosamente no hay. No hay un juego de Yu-Gi-Oh bueno. ¿Quería subir Dueling Network? No lo sé. Pero si ustedes quieren lo subo. Si no, no lo pueden subir, eh. Vamos, Golazo. Ah, me la comí. Vamos, Golazo, otra vez. ¿Esta vez sí? Tampoco, tío. A ver, a ver, a ver. No me pegues, hermano, que estoy jugando aquí limpio. Vamos. Buen gol, buen gol, Gabu. Una chica. Local Gis. Gabu. Mis compañeros. General, ni sé qué. CropSol y Shao, ni sé qué. Son mis enemigos. O mis contrincantes. O mis rivales. No, o los del otro equipo. Los gays. Vamos. Y... Ahora. Uy. Vamos. Bien, bien, bien. Se fue por lo menos a nuestro barco. Vamos. No. Bien sacado, bien sacado, bien sacado de ese hombre. Lo que pasa es que estamos contra pros, eh. Y parece que nuestro compañero es malo. Nos fuimos. Tranquilos. A ver, sacala bien, tío. Sacala bien, tío. Te salvaste, perra. Se ha entrado a Local Gis. Me reventaron. No puede ser. Qué malas personas. Ya se habrá gol. Local Gis parece que es experto. Según estaba viendo. Ya. Regreso al arco. Vamos. Bien, 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 bien. Golazo. Golazo de Local Gis, hermano. Muy buena. Y yo estoy aquí de... Sobrando, ¿no? Sobrando. Pero no importa. No pasa nada. Dos. Sería... Buen gol. Vamos. Y si fue uno de ellos otra vez. O sea, ¿qué está pasando en este...? ¿Qué está pasando en...? Tal vez el mismo, eh. No me fijé, chicos. Fíjense un poquito. Regrésense y... Regrésense. Y vean cuál es el que se fue antes. Y tal vez el mismo en la misma persona. No puede ser porque les... Les... Hijo de Flog. Buena tapada, eh. ¿Vamos? Ay, maldita sea. ¿Por qué me tapan? Justamente mis goles son los que tapan. ¿Qué ves? A ver, centrarla. Bueno, tú sí o la centro. A ver, centrar tú. ¿Vamos? No, no, no. Muy alto, muy alto, muy alto. Voy a regresar un por si acaso. ¡Uy! Bien, 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 bien. Que yo fallé. A ver, sácala. Bueno, eso no fue sacarla, pero... Por lo menos lo intentó. A ver, ya. Sácala bien, por favor. A ver, confía en ti. Bien, 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 bien. Tranquilos. No, no me revientes a mí. Pues, compañero, soy tu compañero. No. No. Bien, lo saqué. No. Mierda, más lo que la saco. Para que pase esto, hermano. A ver. Viene ahí. La saco épicamente. Y viene el otro y la mete. Y Gabo no salta. Si Gabo saltaba, la tapaba, hermano. Pogámosle. Gabo. Ya. No le pongo nada porque ya. Uy. A ver, es tuya, Gabo. Bien, Gabo, bien. Bien, 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 chica. Bien, chiquilla. Centrala. A ver, estoy esperando el centro. Bien, 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 bien. Ay, 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 ay. Estuvo buena, pero no. Ostras, Gabo. Te la pido. Bien, localgis. Bien, localgis. Mis compañeros son buenos jugadores, eh. Son buenos. A ver. Esa sí la tapaba. Muy bien fracasado. A ver, Gabo. Vamos. Hijo de puta. Ah. Con reventarme, ¿crees que ganas algo, perra? Pero es un gol, lo sé, pero. Eso es una forma sucia de meter un gol, tío. Lo esperemos. Vamos. No, tío, no. Me lo comí. Localgis, clavala. Bien, localgis. Lo que yo no hice, lo hiciste tú. Bien, localgis. Bien, 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 bien. Bien. Ya vimos el gol de localgis, señores. Pueden pasar rápidamente el partido. Gracias. Uf. Vayan, chicos. Que yo defiendo. Un poco atrás. Ostras, no tanto. Permiso. Permiso, tío. Gabo. Gabo, please. Gabo, please. Déjamela a mí, Gabo. Maldita Gabo. Ay, se fue un high trick, creo. Y se fue otro más. Y quedó solamente Corpse. Lol. No, tío, no quiere ganar por penalti, tío. Está bien, está bien, está bien. Ah, maldita. Se no quiere ganar por penalti. Está bien, está bien. Bueno, chicos. No era lo que yo esperaba. Pero con Rothot tenemos la medalla de oro. No, no es justo, la verdad. Yo lo sé. Pero así es, chicos. Un saludo para todos. Y me despido por aquí. Soy Brutal23. Y esto fue otro partido más de Rocket League, chicos. Nada más. Un saludo para todos. Y adiós, amigos. Bye. 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 Gracias por ver el video.